¿Quién nos financia? ¿Quién nos financia? Soy abogado de profesión libre. Soy abogado de profesión libre. Yo vivo por voluntad propia. Tan libre es que no estás amarrado. Yo aquí vivo. Avancemos, avancemos. Todos los profesionistas hemos cambiado al país. Lo quiero ver defendiendo a la gente. Señora, estamos teniendo nuestro derecho a expresarnos. Yo también. Yo también. Tú no. El que estoma no estorbe. Siga su camino, señora. No estorbe. Eso no me manda. Que le vaya bien. Que le vaya bien. ¡Váyanme, carona! Que le vaya bien. Vean, señoras. Vean, señoras. Vean, señoras. ¡Vamos, señoras! ¡Venga, bye! ¡Venga, ven! ¡Venga, coma, taura! ¡México, gracias! 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 ¡El pueblo conciente! ¡Se une al contingente! ¡El pueblo conciente! ¡Se une al contingente! ¡Se une al contingente! En México, nos enfrenta en estos momentos en el Estado. Vamos a esperar también a ver quién atiende a los manifestantes en este día y ayudar a ellos al Palacio de Gobierno. Ahora la marcha se encuentra sobre calle Colón, a su cruce con Juárez. Vamos a seguir informando y vamos a cortar la transmisión. ¡Que bache! ¡Que bache! ¡Los armar van de otro lado! ¿Quién los financia? ¡Tú mi trabajo! ¡Soy abogado de Profesió Libre! ¡Soy abogado de Profesió Libre! ¡También, brales que no estás amarrado! ¡Yo aquí vivo! ¡Yo aquí vivo! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Todos los Profesionistas hemos cambiado al país! ¡Lo quiero ver dependiendo a la gente! No, 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 no. ¡México! ¡Gracias! Hay que hacerle marcha, algunos conflictos con algunas personas opositoras. Y bueno, los ángeles se calientan. ¡Avance, compañeros! ¡Avance, compañeros! La marcha que lleva hacia la avenida Juárez a la altura de la calle italiana. La marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha. 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 La marcha, la marcha. La marcha, la marcha.